Si tu bici tiene este amortiguador, el Fox Flat X Performance, o este otro, el Fox DHX Performance también, debes saber que oculta un secreto, y es que en estos dos modelos básicos de amortiguadores podemos conseguir regular la compresión, a pesar de que ninguno de estos modelos dispongan de un regulador de serie. El ajuste de compresión es una regulación muy útil para conseguir un comportamiento ideal en nuestra suspensión. Y en el vídeo de hoy vamos a ver lo fácil que es pasar de un Fox Flat X Performance como este, o de un DHX Performance, al modelo Performance Elite con tan solo tener este kit. Pero ¿por qué hace esto Fox? ¿Acaso estamos afirmando que el Performance y el Performance Elite son el mismo amortiguador, pero solo cambia el hecho de que tenga la pieza que permite regular la compresión? Pues sí, aunque también cambia las pegatinas. Aquí pone Performance y en el otro Performance Elite. Ya fuera de broma, lo que quiero decir con esto es que Fox tiene estos modelos tan básicos solo para equiparlos en bicicletas. Cualquier manera de abaratar un componente es agradecida por los fabricantes de bicicletas, ya que pueden reducir el precio de sus modelos de entrada a gama. Pero lo que viene al caso, como he dicho, este kit convierte un Fox Flat X Performance en el modelo Performance Elite. Este modelo superior es idéntico en capacidades al Factory, que solo se diferencia por el recubrimiento casima del vástago y por el cuerpo de color oro. Un poco distinto ocurre con el DHX, un amortiguador de muelle, que en este caso no existe el modelo Performance Elite, por lo que estaríamos pasando del modelo Performance directamente al Factory por una inversión minúscula. Y es que en mi opinión, instalar este kit en los amortiguadores es una opción muy interesante. Así que venga, empezamos con esta transformación. Lo primero es saber qué vamos a necesitar para dotar a este amortiguador básico la capacidad de regular la compresión. Necesitaremos lo siguiente, el amortiguador de montado de la bicicleta, un soporte de banco para mantener el amortiguador firme en posición vertical cuando montemos el kit, papel de limpieza, un pequeño recipiente para no perder las piezas del kit, herramientas como esta con punta fina para manipular con precisión, y grasa de montaje, preferentemente de alta calidad. El kit contiene el regulador ODIAL, 4 pequeños muelles, 4 bolas diminutas y 4 cilindros. Este kit es complicado de encontrar en España, las tiendas que lo tienen no lo suelen vender suelto al cliente final, pero yo lo he encontrado por internet. Con poner en Google Foxflat X Upgrade Kit encontraría resultados más que decentes, eso sí, por unos 40 o 50 euros de coste, que no es mucho, pero este kit en Estados Unidos cuesta entre 25 y 30 dólares, prácticamente la mitad. Antes dije que era fácil, ¿verdad? Pero la verdad es que es un poco delicada su instalación, tan solo hay que tener el amortiguador desmontado de la bicicleta, no hay que abrirlo ni nada por el estilo, pero sí se necesita paciencia y precisión. Así que empezamos. Lo primero es limpiar el amortiguador. Trabajar sobre componentes limpios es mucho más efectivo y menos arriesgado que sobre piezas sucias. En este caso, con un poco de agua y el producto limpiador que más te guste, es suficiente. Una vez seco, lo que toca ahora es retirar la tapa de plástico. Dentro de esta tapa es donde instalaremos el kit. El hecho de retirar la tapa puede costarnos un poco, ya que está embutida. Incluso es posible que la dañemos al quitarla. Si la rompemos, perdemos la posibilidad de quitar el kit en el futuro. Lo mejor es ir empujándola con las herramientas poco a poco e ir levantando la tapa con las puntas para no marcar el cuerpo del amortiguador. Una vez quitada la tapa, esto que vemos aquí es el regulador de la compresión. Según he podido informarme, estos amortiguadores de serie traen la compresión regulada en un punto medio aproximadamente. Esto hay que tenerlo en cuenta de cara al montaje del dial más adelante. Ahora vamos a lubricar un poco la zona donde va a rotar el dial que instalaremos. Aquí te voy a recomendar usar una grasa buena de montaje que aguante la temperatura y el paso del tiempo, ya que la propia grasa hará de sello. La grasa la vamos a aplicar en estos cuatro orificios. No debemos pasarnos con la grasa, pero tampoco es el tacaño. En cada uno de los orificios va a haber un conjunto de tres piezas. Cilindro, bola y muelle. El interior de cada uno de los cilindros también lo vamos a lubricar. Pondremos el muelle en el interior y luego la bola. Este conjunto de tres piezas lo insertaremos dentro del agujero con la bola mirando hacia el interior. Ahora repetiremos con los otros tres agujeros restantes. Yo te voy a recomendar hacer esto con el amortiguador puesto de manera vertical en un banco en el que sea fácil trabajar con él. Ahora viene lo realmente complicado. Hay que tener paciencia y ser un poco manitas para ello. Los tres conjuntos de piezas, cilindro, muelle y bola, deben quedar más o menos simétricos. No deben sobresalir demasiado, pero tampoco deben quedar totalmente comprimidos. Para ello me he ayudado de esta herramienta de punta fina para nivelarlos y ponerlos simétricos. Al dial se le aplica un poco de grasa en su parte interior y ahora lo montamos. Este dial tiene cuatro pequeños agujeritos diminutos. Cada uno de ellos corresponde al hueco que el dial tiene para los cilindros. Estos agujeritos servirán en el futuro si tenemos que desmontarlo. Posicionaremos el dial azul sobre los cuatro cilindros que sobresalen y no debemos comprimirlos aún. Debemos sentir el clic al rotarlo que nos indica que el interior de los diales se han alineado. No podemos forzar que la pieza entre. Esto debemos hacerlo de manera cuidadosa. Hacemos un poco de presión sobre la tapa superior con nuestro propio dedo y ayudándonos de una herramienta pulsamos el cilindro poco a poco hasta que encaje ligeramente la cabeza del cilindro con el interior del dial. Una vez encajado el primero, sin dejar de hacer fuerza sobre la tapa, toca encajar el siguiente. Cuando las cuatro esquinas hayan encajado, con la presión que estamos haciendo sobre el dial, terminamos de encajar la pieza y listo. Ya lo tenemos montado. Lo ideal es verificar que funciona bien. Como vemos, el procedimiento en sí es sencillo, pero hay que tener paciencia y calma. Esto no es algo que podemos hacer con prisa ni con gente alrededor nuestra molestándonos. Si no soy muy manita, que digamos, en vuestro lugar yo me iría al taller de suspensiones de confianza, encargaba allí la pieza si es posible y que os la monten ellos. Será más caro, pero evitaremos manipular piezas tan pequeñas que podemos romper o perder. En fin, mis queridos amigos, espero que este vídeo os haya gustado. Personalmente, me encanta hacer estos vídeos en los que todos perdemos el miedo a tocar los componentes de nuestra bicicleta. Ahora cambiamos de marca. ¿Tienes una horquilla rosor nueva? Por tu bien no te pierdas este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.